A la cárcel fue enviado el presunto homicida del adolescente José Daniel Cugia Mejía, quien fue asesinado con arma de fuego cuando se encontraba en la margen derecha del río Guatapurí de Valledupar. De acuerdo al ente acusador, el presunto homicida Daniel Alberto Borges, de 26 años, asesinó al adolescente con arma de fuego para robarle el caballo en el que se transportaba. De acuerdo al ente acusador, el presunto homicida Daniel Alberto Borges Gil, de 26 años, asesinó al adolescente con arma de fuego para robarle el caballo en el que se transportaba por una calle de la invasión 9 de marzo, margen derecha del río Guatapurí de Valledupar, hecho ocurrido el pasado 9 de junio. La representante del ente acusador además agregó que José Daniel Cugia iba a encontrarse con él cuando fue asesinado. Borges Gil fue acusado por la Fiscalía Nueva Excepcional en las audiencias preliminares por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado agravado en calidad de tentativa y fabricación, tráfico o porte de arma de fuego. Según la Fiscalía, el testigo indicó que se dirigía a la finca de propiedad de Poncho Zuleta a llevar unos pollos de pelea y delante de él venían dos muchachos. José Daniel venía del otro lado del río a encontrarse con él y cruzó el río. Cuando pasó para el lado donde él, es decir, la margen derecha del río, unos tipos sacaron el arma de fuego y empezaron a dispararle al adolescente. Es de anotar que Cugia Mejía le dispararon en el tórax y con un arma cortopunzante lo hirieron en el pecho, siendo trasladado por habitantes del sector a la Clínica Alta Complejidad de Valledupar, donde falleció. El adolescente residía con su madre en el barrio Don Carmelo de Valledupar, ya que su padre se encontraba en España trabajando. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Agenda tu cita en el barrio Don Carmelo de Valledupar,